¡Vamos a ir aquí! 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 ¡Vamos! 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 Esta vez el coreback buscando el lanzamiento se le escapa. Una jugada que hizo la finta para hacer el lanzamiento y aprovechó el coreback para hacer la carrera, logrando su cometido. A cinco yardas se quedó Vamos a ver si aprovecha Tercera oportunidad De nuevo el Corabag Buscando y haciendo el paso en corto Que no lo permitan Avanzar el grito de zorros Parecía que se clavaba Por la parte de en medio Sin embargo esto Los dejó a una yarda De la anotación Vámonos a la última oportunidad Última oportunidad Para el equipo de Leones A una yarda de la anotación Dan indicaciones Y Marca el árbitro Que es anotación por parte Del equipo de Leones Los manda seis puntos arriba En este primer cuarto El referente indica Que fue correcto El avance Así que veamos Si ahora logran los puntos extras O se quedan en los seis O se quedan en los seis Nada más Optan por la patada Una patada elevada Que los referis Dicen que es correcta Siete puntos para el equipo de Leones Cero puntos para el equipo de zorros Veamos como reacciona la defensa Y esperemos Que se metan aún en el partido Esto apenas está empezando Vámonos a la oportunidad Para el equipo de zorros Las indicaciones El patiador Y Una patada Que es Que va a la zona De abajo Ahí el jugador de zorros Queriendose meter Por la zona lateral Se quedan en la yarda Número treinta Vámonos a la primera oportunidad Para el equipo de zorros Primera oportunidad Para el equipo de zorros Formación lista Ahí el corebal Buscando el pase corto Queriendose meter Por la zona de medio Sin embargo Ahí la defensa atenta No deja que El equipo de zorros Avance Quedándose en el mismo punto De salida Segunda Oportunidad Dando indicaciones Ahí hace el pase Que Que no Logra su cometido Se queda solamente ahí Vámonos a la tercera oportunidad Tercera oportunidad De nuevo El corebal Buscando El espacio El Defensa Muy bien ahí El de leones No Buscándolo hasta atrás Rápidamente El corebal Se presionó No buscó No encontró La salida Y finalmente Manda ese balón Para irnos A la cuarta oportunidad Se quedan de nuevamente esperando Ya cambiaron A los jugadores De despeje Vamos a la cuarta oportunidad Listo El equipo de despeje Que manda El balón Una patada Que se eleva bien Se Le escapan Varios defensas Los hace burlar Finalmente Hasta que lo logran detener En la yarda Número 55 O 45 Y ahí comenzará La oportunidad De nueva Cuenta Para el equipo De leones De nueva Oportunidad De nueva Cuenta El corebal Haciendo el pase Largo Que logra Atrapar de manera Muy bien El jugador Que los manda Seis puntos Arriba Con esta anotación Una defensa Que La agarra Totalmente Desprevenida El jugador Solo Hace la corrida Haciendo la anotación Para su equipo Vamos a ver Si hace El punto extra Para elevarlos Todavía más Sobre el equipo De sordos De nueva Cuenta Ahí La patada Que es Correcta Catorce puntos Para el equipo De leones Cero Para el equipo De zorros Veamos Si esta vez Que logran Recuperar Y meter Al partido Al partido La patada Una patada Que queda Elevada Muy buena Hace la recepción Por poco Y no Se entienden Ahí Los jugadores Muy cerca Y logran Detenerlos pronto En la yarda Número 25 Tenemos Un pañuelo Un pañuelo En el campo Todos se desindicaron Un pañuelo Estoy grabando No Más más Obrado No me voy a pasar Mira lo que Ya quedó Era De frente Bueno Ahí cual Lo puede Luchar Un castigo Para el equipo De zorros Los manda Diez yardas Hacia atrás Comenzarán Desde la yarda Número Desde la yarda Número 15 Cerca de la Número 15 Desde ahí Comenzará Zorros Su avance Primera oportunidad Para el equipo De zorros Buscando ahí El espacio No lo encuentran Se quedan Cortos Ahí la defensa También muy atenta De leones No dejando Avanzar Nada El equipo De zorros No dejando Espacios Deteniéndolos En corto Para que no Les hagan Ningún año Segunda oportunidad Ahí esperando El jugador Para entregarle El balón Hicieron tiempo Para que el equipo La defensa De leones Les diera Para Alcanzarlos Ahí Ahí el árbitro Pita Al final Del primer cuarto Vámonos Al segundo cuarto Hasta el otro lado Del campo Para continuar Con las acciones Del equipo De zorros Tercera oportunidad Tercera oportunidad Para el equipo De zorros El core Va buscando El pase Mediano Que de nueva Cuenta se le va De las manos Reacción Reacciona un poco Tarde El jugador El receptor Y se queda Nada más Viendo esa pelota Se repite Desde el punto De salida Cuarta oportunidad Ya hacen el cambio Para el despeje Veamos Hasta donde nos manda Para darle la oportunidad Al equipo de leones Líneas listas Ahí tenemos la patada Que queda Corta Muy buen trabajo Ahí Con la defensa Apurándose Para que no Avance más El jugador Y esa pelota Quedándose En la yarda Número 47 Y desde ahí Comenzará el equipo De leones Veamos Si la defensa De zorros Esta vez Logra detener El avance Peligroso De leones Primera oportunidad Para zorros Para zorros Descender Esta vez Se corre back Otra vez Pase largo Que se queda Esta vez Corto No lo puede Receptar En esta ocasión Ahí Ahí El zorros Vamos a la segunda Oportunidad Segunda oportunidad 10 yardas Por avanzar Ahí El jugador Buscando Por la zona En medio En medio Y esta vez Se juntan Varios Defensas Para Regresar Retroceder Al jugador De leones Vamos a la tercera Oportunidad Tercera oportunidad Ahí Ahora Un error Por la parte De la defensa Que dejan Libre Totalmente La zona De en medio El coreback Aprovecha Este espacio Para avanzar Y no llegó Al primera Y diez Se queda Dice Que si En efecto Si es primera Y diez Para el equipo De leones Tercera oportunidad De nueva Cuenta Esta vez El pase Largo Que es Correcto Y de nueva Cuenta Muy buena Recepción Por parte De jugador Igualmente Un lance Bastante Bueno Bastante Largo Que la defensa De zorros De nueva Cuenta No pudieron Detener Vámonos A los Puntos Extra Punto Extra Por patada Que logran Detener La línea De defensa De zorros Vámonos Para De zorros De zorros Haga Su Linealiza Por parte De leones Ahí El pateador Dando indicaciones De que todo Listo Vámonos Con la patada Que es elevada Una recepción Buena Por parte De jugador De zorros Busca El espacio No lo encuentra Se tarda Le llenan Los defensas De leones Ahí Se quedan En la yarda Treinta y tres Vámonos A las oportunidades Para la defensa De leones Y para el avance Del equipo De zorros Primera oportunidad Habemos Los ajustes En la Línea Esta vez Buscando por el centro Ahí Atenta La defensa De leones Logra Detener Un avance De Seis Yardas Cinco Yardas Buscan Cinco Yardas En esta oportunidad Para el primer Ahí diez Segunda oportunidad Para el equipo De zorros Cinco Yardas Por avanzar Para el primer Ahí diez Esta vez Muy buen avance Que logra El primer Ahí diez Esta vez Logran avanzar Muy buen espacio Generado por su equipo Que aprovechan muy bien El corredor Metiéndose directamente Para poder hacer El primer Y diez Primera oportunidad Último ajuste En la formación Ese balón Le pega Al corredor Que se la roba Y se escapa Y esa anotación De nueva cuenta Por parte Del equipo De leones Un balón Que le pega Al jugador Al jugador de zorros Se la entrega Al equipo De leones Y aprovecha Para hacer de nuevo La anotación Veinticinose 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 Puntos Arriba En el segundo Cuarto Vámonos A los puntos Extra Y de nueva cuenta Que esa anotación Una muy buena patada Por parte Del equipo De leones Les aumenta Un punto Extra Vámonos Vámonos De nueva cuenta La patada Para darle Su oportunidad A zorros De nueva cuenta De la patada De espeje Del equipo De leones Una patada Que lo manda Directamente A las manos Que se Que el receptor Que se entrega Ahí A la defensa De leones No busca Un espacio Se entrega Fácilmente Haciéndose Quedar En la yarda Número 35 Y desde ahí Comenzará La primera oportunidad Para el equipo De zorros Vemos como Ahí se le Cuelga El equipo De leones Al balón No logran Encontrar El espacio La defensa De leones Muy rápida Para encontrar Ese balón Vámonos A la segunda Oportunidad Segunda oportunidad Formación Lista Pase largo Del coreback Que no logran Ese balón Se queda Queriendo Llegar a las manos Del receptor Sin embargo No es posible Esto nos manda La tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Quince yardas Por avanzar Para el primer Y diez De nueva cuenta Buscando El espacio Muy buena Todo bien Al parecer Muy bien Ahí el coreback Haciendo el espacio Que finalmente Quiere hacer la carrera Se le cuelga El defensa De leones En los pies Y logra derribarlo Vámonos A la cuarta Oportunidad Dos minutos Por avanzar Dos minutos Para que termine El segundo Cuarto E irnos Al descanso Ahí tenemos Un tiempo Fuera Pedido por El equipo De zorros Cuarto Esta oportunidad Para el equipo De zorros Última Esto va a ser Un despeje Linealista Buscan El primer Y diez Y No logran Ese Pase Vámonos A la oportunidad Del equipo De leones Se queda Corta Este balón Primera oportunidad Para el equipo De leones Formación Lista El coreback Y Esta vez Logra Desviar Ese balón No logra Su cometido De nueva Cuenta El coreback Buscando la misma Jugada Pero esta vez La defensa No la dejó Vámonos A la segunda Oportunidad Ahí El coreback Dando el pase A su Corredor Tenemos Un pañuelo De nueva Cuenta La línea Esta vez Más despierta Del equipo De zorros Veamos Que es lo que Hice El referendo Y estamos En Caracas Tenemos Diez yardas De castigo Para el equipo De leones Desde ahí Comienza Su Ofensiva Segunda Oportunidad Se le va Buscando De nueva Cuenta El pase Largo Esta vez Se queda De nueva Cuenta Ese pase Se queda A punto De ser Receptado Sin embargo Ahí la defensa De zorros Para estorbarle El jugador Nos manda A la tercera Oportunidad Esta vez No dejaron Que leones Ahí se hiciera Más daño Veamos Si continúa Con esta Defensiva Tercera Oportunidad 20 yardas Por avanzar Para el equipo De leones El pase Corto Última oportunidad Para el equipo De leones Veamos Veamos Con que jugada Salen Esta vez Pase Largo Y De nueva Cuenta Logran Atrapar Ese balón Una muy buena Recepción Muy buen pase Un pase Largo Tenemos Una confusión Ese pase Se queda Corto Es incorrecto Pasamos a las oportunidades De ofensiva Por parte de zorros Esta vez No dejaron Avanzar Al equipo De leones Yarda Cuarenta Primera oportunidad Zorras Buscando El pase Arriesgándose En esta Atrapada De balón Metiendo El brazo Por frente Del jugador Vámonos A la segunda Oportunidad Para solos Segunda oportunidad El coreback Haciendo el pase Y se queda Esta vez Largo Un poco largo Se queda Ese balón A punto De ser receptado Se repite Desde el punto De salida Y nos manda A la tercera oportunidad Antes de que nos manden Al medio tiempo Formación lista Se apuran A pase de nueva cuenta Que se queda corto Tenemos ahí No marca un castigo Y el castigo Y el castigo Y el castigo El balón va en el aire Y el castigo Y el castigo Esta vez no mataron el castigo Nos manda Nos manda la tercera oportunidad Cuarta oportunidad Tenemos ahí Esa pelota que se queda corta Una pelota muy mordida Se queda ese balón Muy cerca De la zona de despeje Esperando el equipo Ya que piten Para irnos al descanso Prima oportunidad Hasta el equipo de leones Buscando el espacio Se le pesca El jugador de zorros No lo deja avanzar Deja correr el tiempo Tiempo Y tenemos La conclusión del segundo cuarto Vámonos a tiempos De descanso Y volvemos Con Las jugadas En este partido De leones Querétaro Zorros Dolados Vámonos al descanso Se nos oscurece El día Vámonos al tercer cuarto Tenemos la patada ahí Del equipo de leones Que vota Hasta la yarda número 20 Inicia la carrera Por La zona lateral Quedamos en la yarda Número 30 Desde ahí Comenzará La ofensiva Del equipo de zorros A ver si Esperemos que logren Despertar Meterse al partido Y el que mantiene Los controles Para que pueda Seguir Primera oportunidad Para el equipo de zorros Pase corto Buscando El centro Tenemos ahí Un pañuelo Castigo para el equipo de leones Les da automáticamente El primer de diez Formaciones listas Pase correcto Para el coreback Se entrega Totalmente El defensa Con el core Once yardas por avanzar Para el primer de diez Segunda oportunidad Segunda oportunidad Ahí tenemos un engaño Hace el pase Que se queda Adelante El receptor Vámonos A la tercera oportunidad Tercer oportunidad El coreback Haciendo tiempo Que el pase es correcto Se le cuelga ahí Al Al receptor El jugador de leones Tenemos Un jugador en el campo Tirado El jugador se levanta Vamos a continuar En la cuarta oportunidad Se toma su tiempo El pateado Hacia la recepción Se le escapa De las manos Hacia el malabares Y finalmente Se queda con esa bola En la yarda Número veinticinco Pasan la oportunidad Primera oportunidad Para el equipo de leones Una salida rápida Busca el centro Esta vez Los defensas de foros Se le adelantan Y lo detienen Para no dejarlo avanzar Segunda oportunidad Nueve yardas por avanzar El pase lateral Que se intenta escabullir Tenemos Lluvia de pañuelos Veamos Que es lo que marca El árbitro Pasino para el equipo De leones Se repite La segunda oportunidad Ahí tenemos El castigo Para el equipo De leones Pase lateral De nueva vuelta Busca Escabullirse Por la zona lateral La defensa de foros No lo deja Nos manda La tercera oportunidad Parece ser Que la defensa de foros Está más atenta En este tercer cuarto Siete yardas Por avanzar Para el primero Hay diez Se escapa Uno Le llega Dos Tres defensas Le llegaron Al corredor De leones Lograron detenerlo Sin embargo Le dan El primer De diez A su equipo Es correcto Su avance Se la entrega Personalmente Cabal A su compañero No logran Encontrar el espacio Se quedan cortos Solamente una yarda De avance Vámonos a la segunda Vámonos a la segunda Oportunidad Cinco yardas Cinco yardas Por avanzar Para el primer De diez Veamos si lo logran O si la defensa De zorros Los detienen Cinco yardas Por avanzar Tres Oportunidad De nueva Cuenta La misma Jugada Tenemos Un engaño Tenemos Un pañuelo También Esa bola Está una yarda Adelante Del primer De diez Veamos Si lo hacen Válido Si es un castigo ¡Vámonos a la segunda Innecesaria! Número cuatro Defensivo Y se lo entendieron Actuado En el final Los manda Directamente A la yarda Número Treinta y ocho Un castigo Para el equipo De zorros Aunque la defensa Ha sido Bastante Mejor No logran De avanzar El equipo De leones Primera Oportunidad Un engaño Tenemos Un pase Que se queda Muy largo Para el jugador Vámonos A la segunda Oportunidad Formación Lista Diez yardas Por avanzar Para el primero Y diez Pase lateral Que intenta Buscar Quería Pasar Sobre esa defensa Al final De cuentas No pudo Se quedan Se quedan A media yarda Del Primera y diez Tercera oportunidad Veamos si aprovechan Ese avance O si la defensa Logra detenerlos Esta vez Busca Por el centro El cual logra El primer Y diez Para su equipo Y siguen avanzando A pesar De las defensa De zorros Primera oportunidad Para Leones Tenemos Un pase Lateral Que la defensa Ahí Muy atenta Le hace El encuentro Al corredor De Leones Vámonos A la segunda Oportunidad Ocho yardas Para el primer Y diez Segunda oportunidad Un pase Lateral Que logra La recepción Nos manda Cuatro yardas Adelante A su equipo Vámonos A la tercera Oportunidad Tercera oportunidad Tres yardas Para el primer Y diez Tenemos Una carrera Por parte De la Izquierda Que logra Avanzar Dándole De nuevo El primer De diez A su equipo Y así Poco a poquito Están logrando Llegar Casi a la zona De anotación A pesar De los esfuerzos De la defensa De zorros Primera oportunidad Unidad Montellard Para la Anotación Veamos Si aprovechan Este avance El equipo De leones Una bola Que al chocar Queda Botando Y es para el equipo De zorros César Balón A pesar De la base Desperinciado Choca El corredor De leones El cual Hace rebotar El balón Y zorros Obteniendo La oportunidad Que dice A la ofensiva Oportunidad Para el equipo De zorros Buscaba El centro O el espacio Es nulo Vámonos A la segunda oportunidad Segunda oportunidad Ahí el core Va buscando El pase largo Que logra Atraparlo Y es correcto Esa recepción Por parte Del jugador De zorros Bailándolo Casi hasta la yarda Número 50 Un muy buen avance Para su equipo Muy buen pase Por parte Del core Veamos Si aprovechan Esta oportunidad Al parecer Zorro Está despertando Poco a poco Formaciones listas Esta vez Se le cae Al jugador Sin embargo Recupera bien A pesar de Ese error Logra Recuperar De buena manera Seis yardas Por avanzar Segunda oportunidad Buscando Ese espacio Que logra Muy buena Muy buen bloqueo Por parte De la defensa Para que su compañero Pudiera pasar Quedándose A solamente Tres yardas Del primer Hay diez Ahí nos indica El árbitro Vámanos Al último Cuarto De este Partido Vamos a ver Si Zorro Logra La oportunidad Tercera oportunidad Que se le va De las manos Al jugador Le queda Un poco Alto Vámonos A la última Cuarta Oportunidad El equipo De Zorro Veamos Si Se arriesga Al parecer Se arriesga Cuatro yardas Para el primer Hay diez Veamos Esta opción Del equipo De Zorro Última oportunidad Última oportunidad Ahí El Conevaje Se tarda Busca A su compañero Le llegan Rápido Todos los defensas De Leones Los hace Retroceder Hasta la yarda Cuarenta y tres Es oportunidad Para la ofensiva Del equipo De Leones Esta vez Dejaron ir La oportunidad Del equipo De Zorro Veamos Si la ofensiva La defensiva Puede seguir Deteniendo El avance De Leones Primera oportunidad Buscamos Buscaba el centro Se encuentra Con pared Desde el mismo Punto de partida Nos vamos A la segunda Oportunidad Segunda oportunidad Dios ya las puede avanzar El Conevaje Haciendo el pase Lateral Casi no logra avanzar Nos manda La tercera Oportunidad Para el equipo De Leones Seis tardas Por avanzar Para el primer Hay diez Tercera oportunidad Formación lista Ahí tenemos Un engaño Por parte Del Conevaje Que se intenta Escapar Por la parte Lateral Derecha Lateral Porque el zorro No lo dejará Si no pasó No lo dejará Porque el zorro No lo dejará Última oportunidad Sacan rápido Ahí estaba ya La defensa De Zorros Para no dejar Avanzar Al jugador Se duele El jugador De Leones Esperemos que no sea Nada grave Que hacía Que hacía Pucallado Y va a recibir El patado Primera de diez Para Leones Esta vez Un pase largo La interferencia Interferencia Defensiva Que Interferencia Defensiva Claro Que la interferencia Lo empujó Cuando estaba Parado El balón No es Para que se Lo empujó Segunda oportunidad De nueva cuenta Un pase Que es correcto No han de tenerlo Sin embargo Hacen un avance Importante Quedándose A tres yardas De primera y diez Vámonos A la tercera Oportunidad Dos yardas Para avanzar Nueva cuenta El pase largo Esta vez No logran Alcanzar Ese balón Nos mandan Directamente A la cuarta Oportunidad Tres yardas Para avanzar Veamos Veamos Si se arriesga El equipo De leones Primera y diez Para el equipo De leones Una jugada En corto El cueva Con el lateral Nos manda A la primera Oportunidad De nueva cuenta Del equipo De leones Formaciones listas Ahí le entrega El balón Por el lado De medio No logra Que pase Ese balón Vámonos A la segunda Oportunidad Para el equipo De leones Seis yardas Por avanzar Tras el primera De diez Leones En su segunda Oportunidad Este balón Que se entrega Directamente A la defensiva De Zorros Eso abre La tercera Oportunidad Castigo Para el equipo De zorros Que nos manda O nos castilla Mejor dicho Cinco yardas Ahí vemos Que todos Se juntan Para que no Logre Avanzar Y el retinado Por el equipo El cuerpo Reimbal Se quedan Solamente A Una yarda Del primera De diez Vamos A la Tercera Oportunidad Formación lista El equipo De leones Buscando Ahí El pase Que lo logra Que se queda Corto Del Primero Y diez Esta se va A la cuarta Última Oportunidad Para el equipo De leones Veamos Si logra Mantenerse La defensa De zorros Atenta Para que no No De no Hacer Más daño Una yarda Por avanzar Última oportunidad Y ese pase Y ese pase Que se queda Es Anotación Por parte del equipo De leones Un pase Un pase Es correcto Correcto Vamos al despeje Recordemos Recordemos que es el último Cuarto Leones Para ganar Parte del jugador De zorros Que busca La lateral Y ahí Rápidamente La defensa De leones Encontrando Al corredón Para que no Pueda Avanzar Más de la yarda Número Treinta Primera oportunidad Para el equipo De zorros Un pase Que se queda De nueva cuenta Un poco adelante El jugador Estaba solo Sin embargo Esa pelota Le quedó Un poco Retirado De su brazo Vámonos A la segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar El coreback Que hace el pase Que es correcto Se encuentra solo Se le cae el balón Ahí tenemos En pifones Por parte del equipo De un jugador De leones Tenemos también Un pañuelo ¡Astígalo! 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 ¡Un canzo es tu más! ¡Ya está! A justi oluyorns Tercera oportunidad para el equipo de Tesorros, tenemos un tiempo fuera por parte del Tesorros. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Tesorros, tenemos una pinta que logra avanzar correctamente. ¡Vámonos! Se quedó corto del primer A10. Cuarta oportunidad para el equipo de Tesorros, se queda muy corto del primer A10. Un pañuelo que es para el equipo de Tesorros, 5 yardas de retroceso, 6 yardas para el primer A10. Un pañuelo que es para el equipo de Tesorros. Ahí tenemos el pase muy bueno por parte de... que se va por el medio buscando el lateral. El árbitro marca dos minutos restantes del último cuarto. Nos manda a la primera A10. Continúan las acciones de Zorros. Primera oportunidad, el pase que queda en la nada, se repite desde el punto de partida. La segunda oportunidad, un coreback que lo manda a nadie. ¡Venga, zorros! Vámonos a la segunda. 10 yardas por avanzar. Zorros, de nuevo el coreback. El pase en corto, que busca el otro lado. Hacen ahí el intento de bloqueo. Sin embargo, no logran hacer que su compañero tenga un espacio para que pueda seguir corriendo. Nos manda solamente 4 yardas de avance a la tercera oportunidad. La segunda oportunidad, el coreback, buscando el lateral que se tarda. Le llegan los defensivos de Leones. Tenemos un pañuelo. Veamos que es lo que dice el referee. Ahí es un castigo para el equipo de Leones. Los manda, son 15 yardas. Y nos manda a la primera A10 directamente. Vámonos a la primera oportunidad. Y seguimos con las acciones del equipo de Zorros. Continuamos con el primera. Y tenemos ahí un balón que se le escapa de las manos. Se le resbala al jugador de Zorros. Intentaba hacer la carrera. Sin embargo, ese balón buscaba salirse. Y se salió finalmente. Los brazos se regresan. Casi 10 yardas. Vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 19 yardas por avanzar para el primer A10. El coreback busca... Y logra escaparse en la defensiva. Se pesca el defensa de Leones con las uñas del jugador. Logra detenerlo. Si no hubiera sido así, hubiera tenido el camino a nivel el jugador de Zorros para esta parte. Y quizás hacer la notación. Pero sin embargo, el árbitro pita al final del cuarto tiempo. Y nos vamos al saludo de despedida de este partido que se lo lleva el equipo de Leones. Buenas tardes. A la segunda oportunidad. Una reunión para la misma cautiousión Alright. ¡Fue! 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 ¡Fue!